Hola, soy Claume Locotón y hoy te doy la bienvenida a este video a mi canal y te animo si no lo has hecho a suscribirte en un botón rojo que está debajo de esta pantalla, es completamente gratis y vas a estar actualizado o actualizada en todo lo que aquí se sube semanalmente. Bueno, quiero que sepas que hoy estoy así tan cerca porque hoy vamos a hablar de pestañas y más que de pronto concentrarnos en hablar de los tipos de pestañas o algo así, vamos a hablar de cómo pasar de esto a esto, porque varias de las chicas que ven mis videos a través de redes sociales y aquí en YouTube me han preguntado que si siempre estoy usando pestañas postizas para grabación y la verdad es que no las uso, solamente las uso para matrimonios o algo así, un evento súper especial donde me inviten y entonces pues yo dije bueno, seguramente hay un cambio, vamos a hacerlo, vamos a mostrar hoy cómo llegar de esto a esto de la manera más fácil posible, con cosas que tú tienes en tu casa, esto no es difícil. Bueno, la primera herramienta súper, súper esencial para mí es una cuchara dulcera, ¿sí? La de postre, la pequeña. Para mí, si tú puedes con una cuchara con la que uno se tomaría una sopa, perfecto, todo está perfecto. Vean, exactamente entra la huella, entra el dedito gordo. Y yo ya había hecho en un... hace un montón de tiempo y cuando no tenía una cámara así como esta que se ve un poco más nítido, había hecho un video o hice un video donde mostraba cómo rizar tus pestañas con una cuchara. Les voy a dejar ese video en la caja de información o por aquí en la i, ustedes pinchan la i y ahí les sale el video. Herramienta principal, la cuchara o tu encrespador o rizador de pestañas, el que es como una tijerita. Ahora, les voy a confesar algo, yo nunca he podido con un encrespador de pestañas o con un rizador. No es de mi gusto que la pestaña me quede así, como si fuera partida, como un ala de águila, no sé. A mí lo que me ha funcionado toda la vida es la cuchara. Es un mito que la cuchara te tumba las pestañas. Es un mito, es un error decirlo básicamente porque si tú lo sabes hacer y tienes toda la precaución para hacerlo, pues no te va a pasar nada. A mí no se me caen las pestañas y son súper delgadas y no tengo muchas. Entonces, bueno, voy a hacer un acercamiento y lo que vamos a empezar a hacer es rizar pestañas. Ahí ustedes pueden estar viendo qué tan largas las tengo y pueden comprobar que realmente no son las pestañas más largas. Son pestañas normales, no tienen nada de extraño. Lo único es que no son tupidas, no son gruesas, no son las más oscuras. ¿Ven? No son rizadas, son pestañas que caen. Y pues si pasamos de esto a esto, claro, pareciera que son pestañas falsas o que me puse extensiones o alguna cosa, ¿no? Se ven mucho más largas estas que estas. Pero eso lo podemos conseguir con una pestañina y una buena rizada de pestañas. Una vez que tienes las pestañas ya rizadas, listas, hacia arriba y curvas, no partidas, entonces lo que vamos a hacer es maquillarlas. Y yo te aconsejo que consigas una pestañina o rímel que tenga este tipo de cepillo. El cepillo gordito o así como un globito siempre te va a ayudar a dar volumen. El volumen es importante cuando tú tienes pestañas como las mías, que no son muchas, son escasas. Y mira lo que se consigue con el volumen. Sencillamente parece que tuviera muchísimas pestañas, muchísimas más de las que se ven acá. Ven que no son tan pigmentadas, no son gruesas, son delgadas, son escasas. Entonces eso es lo que ayuda a mejorar este tipo de cepillos. Otra cosa que es muy importante es que la pestañina sea a prueba de agua, para que te las mantengas siempre arriba. En mi caso, las que no son a prueba de agua son pestañinas que hacen que el rizado se baje completamente y las pestañas queden como las de abajo. Como si nunca las hubiera rizado. Entonces, bueno, son los trucos que a mí me han servido. Yo sé que todas las pestañas no son iguales, no se comportan igual. Pero tú trata de como de mirar qué es lo que más se adapta a tu tipo de pestaña. Bueno, voy a tomar el espejo y voy a empezar a maquillar las pestañas. Y creo, para mí, en mi modo de ver, que esto también es clave. La forma en la que las maquillas. Yo nunca hago el zig zag, que mucha gente recomienda. Porque sencillamente las veces que lo hice, las pestañas se me pegaron completamente y quedaron horribles. Entonces, como no lo logré de esa manera, no lo uso. Trato de peinar estas siempre hacia afuera. Las del final. Lo que hago es peinar las pestañas, básicamente. Ahora vamos a aplicar una segunda capa de rímel. De la misma manera, peinando. Obviamente yo, en el día a día, lo hago mucho más rápido. Pero aquí lo estoy haciendo lento, para que ustedes puedan darse cuenta. Que sí se puede, con este tipo de cepillado, y con este tipo de cepillo, llegar a ese efecto de pestañas más abundantes, de unas pestañas paradas. Quiero que tengas en cuenta que yo nunca giro el cepillo. De pronto te parece que cepillo muchas veces, pero realmente nunca lo giro. Es decir, no le agrego más rímel, sino que solamente voy cepillando la capa que ya puse. Siempre ten en cuenta que debes cepillar en la dirección de la pestaña. Si está hacia el centro, cepillas hacia arriba. Si está en un costado, cepillas hacia ese costado. Porque lo que quieres es tratar de conseguir un efecto natural, como el de las pestañas postices, que están completamente abiertas, no están pegadas. Si las ven, no se han caído. Siguen levantadas, sigue respetando su rizo. Y ahora voy a hacer un cambio en el rímel. Este cepillo es diferente al otro, pero sigue siendo gordito. Con este, voy a dar una tercera capa. Pero esta capa, no la voy a repasar tanto. Sencillamente voy a hacer que las pestañas se unten. Básicamente hago el cambio de rímel, porque este otro es mucho más oscuro. Y nada más se peinen y ya. Así quedaron. Y si ustedes notan, por acá las pestañas pueden estar un poquito pegadas. Lo que yo hago es que con el primer rímel que usé, limpio el cepillo del exceso de rímel que pueda tener. Y les doy una peinada, tratando de separar, más no de pintar más la pestaña. Ahí está el maquillaje de mis pestañas. Perfecto. Falta algo. Y es que en la parte de abajo, en la línea de agua, hago un maquillaje con lápiz negro de ojos. Como les dije, no vamos a hablar de marcas negro cremoso. Que no te vaya a sacar el ojo. Y sencillamente con muchísimo cuidado, pones el espejo abajo. Ok, ahí están las pestañas. Vamos a maquillarlas de abajo. Y ahora, si ustedes notan, si son mujeres lo notaron, que manché la parte del párpado, algunas partes del párpado, en la aplicación. Aquí a este lado lo dejé así para mostrarles. Lo que vamos a hacer es conseguir un cepillo de estos, que lo consigues en una tienda china o en supermercados. Los venden por paqueticos. Estos cepillitos limpios. Entonces, tomas, dejas que la pestañina se seque en la piel y una vez que se seque, le cepillas suave. No hay necesidad de hacerle fuerte a la piel. Bueno, pues espero que te haya gustado. Espero que te sirvan los tips que yo hago. No sé, es lo que a mí me funciona. Espero que puedas recopilar algo. Y que, aunque sea uno de los truquitos, te sirva. Yo sé que no todas tenemos las mismas pestañas, así como no tenemos el mismo tipo de piel. Pero, pues, se puede. Se puede lograr. Si tus pestañas son muy, muy largas, lo que yo te recomendaría es que busques una cuchara. Rízalas, tenles paciencia, porque hay pestañas que son muy, muy largas y muy, muy gruesas. Entonces, son pestañas que casi nunca necesitan maquillaje. Lo que necesitan es direccionamiento. Sin embargo, pues, hazlo de acuerdo a lo que a ti te guste. Trabaja en ellas. No es imposible realmente tener unas pestañas así como que parezcan postizas. Recuerda que nada ni nadie es el dueño de tu vida, solamente Dios. A veces uno cree que uno es el mismo dueño de su propio destino, pero la verdad es que, aunque tú colaboras mucho, Dios ya tiene escrita tu historia. Así que, nada pasa por una casualidad. Todo lleva un aprendizaje. Entrégale tu vida a Dios y abre la puerta de tu corazón a Él, que Él va a saber cómo mostrarte las cosas y cómo pulir aquello que tiene que pulir en ti. Besos y abrazos. Que Dios les bendiga. Chao.